No sé cómo estará la cosa acá, pero me imagino que parecido. Sin clientes, no hay trata. Boicota a todos los puticlubs para que las chicas se despierten de una vez por todas y acaben con todos sus asquerosos clientes. Boicota a todas las pobres pibas que terminan en la prostitución. Tenemos que terminar con esta mierda, encontrar una solución. No seas imbécil, intentás acercarte a las mujeres de otra manera. No seas tan pajero y date cuenta que estás haciendo cualquiera. Reflexiona, dejate de joder, no podés ser tan pelotudo. No lo ves que podrías ser tu hija o tu hermana en un tiempo futuro. Sin clientes, no hay trata. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil y Colombia. Con todos los papeles en regla. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil y Colombia. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil y Colombia. Ya es formosa, muy dura está la cosa. Se abusan de las chicas, las usan, las destrozan. En muchos lados vas, aunque no te lo creas. Las violan de pendejas, y eso es lo que hay. Si quieres que te lo cuente, no seas careta, habla de frente, presente. No te hagas el ausente, que es un problema grave, que afecta a mucha gente. La rompe en el culo, destruyen su vientre, prostituyen muchas pibas. Dependen cocaína, las cogen, las lastiman, las ponen en una esquina. A ver si es del policía, que pasa y se detiene pa' cobrarse su propina. De esa vecina, que mira y no se anima, por vista amenazada. Por varios policías, que se la torturaron en la comisaría. Los otros días, sí, casi la matan, pobre pibas. Pobre pibas. Hablando del comisario, que es emisario, de todos esos hijos de yuca que con las chicas están traficando, de su cuerpito, están explotando. Hijos de yuca que trafican a las chicas, la meten en lugares clandestinos. Para llevarlas por un ritmo sin camino. Están diciendo mucho chamuyo. Está controlado, están prohibiendo. Pero a las pibas siguen vendiendo. Como juguetes, para los viejos, enfermamente deprimente, decadente. ¿Qué hacer con esta gente? Cuando los jueces están ausentes y no se escuchan. Te matas de la gente que siente impotencia. La sangre caliente, por tantas chicas, por tantas muertes. Yo te digo, no olvides, no calles, grítalo bien fuerte. Sin clientes, no hay trata. No olvides, no calles, grítalo fuerte. Sin clientes, sin clientes, no hay trata. Boicota a todos los cuticlubs para que las chicas se despiertan. De una vez por todas, se acaben con todos sus asquerosos clientes. Boicota a todas las pobres pibas que terminan en la prostitución. Tenemos que terminar con esta mierda, encontrar una solución. No seas imbécil, intenta acercarte a las mujeres de otra manera. No seas tan pajero y date cuenta que estás haciendo guayera. Reflexiona, dejáte de joder. No podés ser tan pelotudo. No lo ves que podría ser tu hija o tu hermana en un tiempo futuro.